Hola, buenos días. Pues hoy, ya que se celebra el día de San Valentín, el día de la amistad en otros lugares, yo simplemente quería decir, el amor es un don que tenemos que celebrar cada día, cada momento, cada instante, las 24 horas del día, los 365 días del año. Con estas flores os muestro que es un símbolo de belleza hacia el amor, de pureza, de vida. Todo lo que nos mueve es amor. Sin amor no seríamos nadie ni nada. Que el amor bendiga vuestros corazones siempre, en cada momento, en cada circunstancia. Que hoy es un día comercial quizá a celebrar, pero que no olvidemos nunca que la belleza del amor y la esencia de la vida está en ello. Reiterando, los 365 días del año y las 24 horas del día. Y el amor es como una planta, como una semilla que se siembra y se cultiva día tras día. Hay que regarle, gota a gota, para que esas pequeñas gotas hagan florecer la belleza del amor y de esa semilla que ponemos en las personas y en cada cosa, en cada acción, en cada palabra, en cada amistad. La bondad es el amor, el amor es bondad, la bondad es caridad y la caridad es humildad. Los quiero, amigo. Feliz día, hoy y siempre de vuestro amigo Ricardo.